Un ejemplo para muchos jóvenes que tal vez pueden entender que en el deporte existe una razón por la que superarse día a día, Ilia nos demuestra que empezando desde la nada se puede llegar a lo más alto, así que agradecerle a él su compromiso, el buen nombre de España y por supuesto felicitarle por el extraordinario éxito que ojalá sea uno de muchos más.